hola amigos bienvenidos hoy vamos a hacer una pequeña reseña de esta extensión flexible que podemos encontrar en la página en línea wish la podemos encontrar como extensión flexible para desarmador nos da la idea de que entra en un desarmador eléctrico por su entrada y al final tiene una boquilla voy a acercarme que se enfoque una boquilla donde van las puntas para poder utilizar su función principal es que podemos doblarla para poder tener acceso a partes donde no tan fácil entra un desarmador y nos complica la vida y nos hacen sudar la gota gorda cuando estamos haciendo algún trabajo en esta ocasión vamos a utilizar a nuestro buen amigo el traslado eléctrico vamos a desatornillarlo y meter en la punta sujetamos con un seguro y probamos también es importante destacar que cuando lo estemos utilizando en alguna área de difícil acceso tenemos que sujetarlo fuertemente porque si no va a terminar dando vueltas y lastimar a alguien y nos pueden confundir con el doctor octopus de spiderweb y no queremos que pase eso entonces su precio es de 36 pesos y por 36 pesos siento yo que vale la pena tenerlo en nuestra caja de herramientas se me olvidaba la punta es magnética en cualquier punta que le pongamos enseguida la jala por el imam y como les decía por 36 pesos vale la pena tenerla en nuestra caja de herramientas nos vemos en la próxima